Hola Luis, ¿cómo estás? Cuéntame tus nuevos proyectos, por favor. Pues muy emocionado de venir al teatro, siempre me entusiasma muchísimo, la verdad, y apoyando a mi amiga Ana Kuffer, que es la productora, así es que contento. Y próximos proyectos vienen muchos. Primero voy a estrenar el 16 de agosto, aquí estamos, junio, julio, agosto. El 16 de agosto en HBO una serie que se llama Te Quiero y Me Duele, ahí soy el antagonista, es una serie juvenil. La verdad es que creo que la van a pasar muy bien porque es una nueva propuesta dentro del universo de lo juvenil. Y bueno, pues eso viene por HBO el 16. Y pronto voy a estrenar otra serie que se llama Playa Soledad, que es de Sony. Todavía no tengo la fecha, pero ya está prontito, próximo. Ahí comparto con Odiseo Bichir, con Christian Vázquez, con Diego Klein. Es un elenco bien padre, la verdad. Y nada, ahí viene a finales de año una película que también no puedo contar mucho, pero viene varios estrenos y justo ahorita estoy en el rodaje, estoy a punto. Mañana es mi primer día de una nueva serie que también promete cosas bien padres, pero también hasta ahí puedo decir. Ok. Yo sé que es una lata, es una lata. No puedo contar mucho, pero pues realmente no podemos contar mucho. Pero aquí nos gustan las exclusivas, entonces esperemos que nos des un tantito de detalle de lo que vas a hacer. Ahora, en este primer proyecto en donde vas a ser antagonista, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es la preparación para ser el malo? Pues la verdad era algo que yo deseaba muchísimo en mi carrera, porque después de Control Z, del personaje como tan icónico que se generó, pues como que, no sé, como dudaba que me vieran o que vieran mi rostro como para un villano, un antagónico, ¿no? Entonces me llega, este, te quiero y me duele y tenía mucho entusiasmo con quedarme con ese personaje, lo logramos y ahora ya no me sacan de ahí. Ya llevo como cuatro proyectos al hilo de antagonista, de villano, de hijo de la fregada y nada, pues contento, contento, la verdad. ¿Cómo separas a la persona? Porque muchas veces, incluso en las novelas, los fans así como de este es el malo, ¿cómo sientes así cuando el público se te acerca y decir tú eras el malo? ¿Te han dicho algo? Eh, todavía no, porque, digo, justo te quiero y me duele la grabé antes de Fuega de Reinas, que también junto con Enrique Arreola somos los villanos de esa película, pero, pero pues eran villanos que también entraban en un universo de comunicidad y de cosas chistosas, ¿no? Pero quiero ver justo la reacción ahora en Te quiero y me duele, a ver qué pasa, ya te contaré. Ok, ¿y qué, qué, qué es lo que esperas dentro de ahorita de todo lo que tienes de tus proyectos? Pues eso, que les vaya muy bien, que los apoyen, que los vean, creo que es un contenido de muy alta calidad, la verdad es que me da mucho gusto eso, ¿no? Que en México y en Latinoamérica cada vez se están haciendo proyectos de mayor calidad y con, y con exportación mundial, ¿no? O sea, cada vez gracias a las plataformas, pues, nos ven en todos los países, ¿no? Desde Brasil y toda Latinoamérica hasta Turquía, ¿no? Que me han escrito, ¿no? En turco, no entiendo nada, pero agradezco de igual manera. Entonces, pues eso, que les vaya bien y que les gusten, que los disfruten, ¿no? Porque lo hacemos con mucho cariño para el público. Justamente esta parte toda del público, todo el cariño. Tú iniciaste en teatro, ¿te gustaría volver? Muchísimo. ¿Sabes qué es algo que tengo ahí pendiente? O sea, de verdad deseo con todo mi corazón hacer algo de teatro. Todavía no ha llegado como esa propuesta que yo sienta que es la ideal, pero espero que esté próxima. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría un protagónico, algo más relajadito, a lo mejor un musical que te avientes? Un musical me gustaría hacer, pero en algo audiovisual. Me gustaría hacer una película, una serie musical. Bueno, de hecho, esta de Te Quiero y Me Duele es una serie musical. Todas las canciones son originales. Ya están sonando ahí en Spotify y en TikTok y ya están los trens. Yo no canto en esta serie, en esta ocasión, porque mi personaje no me lo requiere. Pero sí, en teatro más bien me gustaría hacer algo más íntimo, más de cámara. Y más allá de un protagónico, es un personaje que realmente me invite a que lo habite. ¿Cuál sería este personaje, este papel que tú sientes así? ¿Qué es lo que crees que estás buscando justamente que te llame, que te pegue, que te entre? Es que no lo sé. Más bien que me encuentre. Más bien deseo que ese personaje me encuentre. Ok, ¿puedes mandarle, por favor, un saludo a todos nuestros amigos del Capitalino? Y que, por favor, vean todas tus series porque te veo muy emocionado. Sí, la verdad es que a todos mis amigos del Capitalino les mando un fuerte abrazo y un saludo. Soy Luis Curiel y, por favor, no se pierdan los proyectos que están a punto de estrenarse y vengan al teatro.